Hola mi querido seguidor de Mundo Saludable, hoy tengo un tema fascinante que quiero compartir contigo, los increíbles beneficios de las semillas de calabaza. Prepárate para descubrir cómo estas pequeñas semillas pueden cambiar tu vida de manera sorprendente. Pero antes de continuar, suscríbete a nuestro canal, es gratis, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos y dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Continuemos. Veamos sus beneficios y modo de consumo. Es un tesoro nutricional. Para obtener los beneficios máximos de las semillas de calabaza, es recomendable consumirlas de manera regular. Estas semillas pueden ayudar a mejorar la salud del corazón, fortalecer el sistema inmunológico, regular los niveles de azúcar en la sangre y promover una buena digestión. No subestimes el poder de estas pequeñas maravillas. Las semillas de calabaza son un verdadero tesoro nutricional. Están cargadas de nutrientes esenciales como magnesio, zinc, ácidos grasos saludables y antioxidantes. Estas semillas son una explosión de beneficios para tu salud. ¿Sabes cómo consumir las semillas de calabaza de manera fácil y deliciosa? Aquí está la clave. Primero extrae las semillas de la calabaza y lávalas para quitarle cualquier residuo. Luego sécalas completamente y tuesta las semillas en el horno a baja temperatura hasta que estén crujientes. Puedes añadirle sal o especias para darle un toque extra de sabor. Espero que hayas disfrutado de este video y te hayas inspirado para incluir las semillas de calabaza en tu dieta diaria. Si deseas obtener más consejos y contenido relacionado con la salud y el bienestar, te invito a suscribirte a Mundo Saludable. Juntos podemos transformar nuestras vidas hacia un camino más saludable. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para seguir brindándote información valiosa. Hasta la próxima mi querido seguidor de Mundo Saludable.